Trato de no pensarte y es cuando más te pienso Al parecer los bandoleros tienen sentimientos Baby yo no te amo, quiero sentir tu cuerpo Y a la misma vez yo no quiero aceptar Que me gusta con cojones y aunque me sobrenocione En ti empiezo a pensar, baby Y en los besos que no te amo en las misiones Tu cara y las posiciones fuera de lo normal Creo que me enamoré y no lo quiero aceptar Yo me enamoré y en mí eso no es normal Yo me enamoré y aunque quiera decir adiós Creo que me enamoré, de ti me enamoré Yeah, yeah, yeah Yo soy tu papi pero la mamá me la diste tú Adentro del party casi no había luz Camando a la madre en un revolú Mami con esa cara, pa' afuera no se dispara Conmigo te quitaste el bisbutón En el probador de Saramay Tú te ves bien guay, en las costas te quedas nice No me gustó pa' hacer trabajo pero por ti me voy over time Cuando tú me miras dime que no se enamora Tú pongo el lugar ahora y de cora yo te rompo el cora Tú y yo pegado, bailando y sudando, besándonos en todos lados Se supone que no hubiera pasado Y lo que siento lo mantengo callado Porque no quiero aceptar Que me gustas con cojones Y aunque me soren opciones En ti empiezo a pensar Baby, en los besos que nos damos en las misiones Tu cara y la posición es fuera de lo normal Creo que me enamoré Y no lo quiero aceptar Yo me enamoré Y a mí eso no es normal Yo me enamoré Y aunque quiera decir adiós Yo me enamoré De ti me enamoré No quiero aceptar Que me gustas con cojones Y aunque me sobrenocione Te empiezo a pensar Baby, en los besos que nos damos en las misiones Tu cara y la posición es fuera de lo normal Creo que me enamoré Y no lo quiero aceptar Yo me enamoré Y a mí eso no es normal Yo me enamoré Y aunque quiera decir adiós De ti me enamoré Y a mí éloctor Y a mí es verdad Un beso que noSoF Con el mejor De ti me enamoré Y a mi destro